Dime, ¿qué quieres? ¿Que me baje ahorita del auto? Yo quería todo porque te di todo. Aún no tengas el descaro de tratarme así. ¿Qué? ¿Estás mal? ¿Estás mal? Te acabo de ver. Oye, bájate, bájate, bájate. Oye, ¿qué te pasa? Revolvete con esa mierda. Malabuena simplemente es ella. Con eso me tiene de cabeza. Me hace parecer un tonto. Ella solo es perfecta. Malabuena simplemente es ella. Hace lo que quiera cuando quiera. Cosas que no compra el dinero. Ella solo sigue perfecta. Ella no se da, ella ni cuenta, ja. Ella va y va de aquí pa' allá. Va dejando corazones rotos. Y ya no le importa ni un poco, eh, oh. Ella me tiene un poco loco. Y ella no sabe, me tiene bobo. La niña me dice que no, pero yo creo que sí. Ella sí hace lo diosa, pero está puesta pa' mí. Es perfecta, es perfecta, es perfecta, ella es perfecta para mí. Es perfecta, es perfecta, es perfecta, ella es perfecta para mí. No puedo evitar sonreír cuando ella me habla. No puedo aguantar las ganas de querer besarla. No puedo sacarla de mi mente. No puedo actuar indiferente. La quiero, la quiero y no quiero perderla, no. La quiero, la quiero y no quiero decirle adiós. La gente cree que ella es una loca, pero a mí me tiene como idiota. Marabuena simplemente es ella. Con eso me tiene de cabeza. Me hace parecer un tonto. Ella solo es perfecta. Marabuena simplemente es ella. Hace lo que quiera cuando quiera. Cosas que no compran dinero. Ella solo sigue perfecta. Ella es perfecta, ella es perfecta para mí. Ella es perfecta, ella es perfecta, ella es perfecta para mí.